el super chat de kevin l dice lo que pasa es que rusia está preparándose para lanzar una invasión al reino unido por eso no está usando todo su poder militar bueno nosotros no creemos que rusia se atreva a hacer una invasión al reino unido en primer lugar no tiene la capacidad para llevar vehículos y al momento para conquistar esa isla incluso lo dijimos en nuestra en nuestro escenario de si es posible invadir el reino unido rusia no puede conquistar el reino de invadirlo y si intenta destruirlo a nivel nuclear rusia también sería aniquilada por los países de la otan y el mismo reino unido que también tiene armas nucleares o sea que no creemos que eso sea correcto kevin una invasión al reino unido cuando ya tienes un 15 de un 10 a un 15 por ciento de tu capacidad militar aniquilada o destruida por una guerra que todavía tienes no creo que rusia se vaya a abrir otro frente ahí